¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Te acompañamos en 5 Días TV. Pasó un minuto de la hora 17 y nosotros estamos contigo en este espacio que es más que especial y antes de arrancar tenemos que compartir cómo está el clima a 31 grados 8 décimas actualmente en la sensación térmica estamos hablando de 30 grados 6 décimas y la humedad en un 30% bastante generosa y les recuerdo que a pesar que el cuerpo no siente estamos en invierno señoras y señores es nuestro invierno paraguayo. Bueno en este espacio vamos a hablar un poquitito acerca de los galardonados del Top of Mind para ser más precisos a esas marcas que por supuesto llegaron al corazón de todos los consumidores y por eso estamos celebrando más que nada. Ya agradecemos la presencia de nuestro invitado quien nos va a estar hablando acerca de los desafíos, de todo lo que les tomó el esfuerzo de hacer que todos los consumidores elijan la marca Colgate, elijan la marca Palmolive acá en nuestro país y bueno damos la calurosa bienvenida a Estelo Queiroz el exgerente general de Colgate Palmolive de Paraguay S.A. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes Nadia, un gusto estar acá con ustedes y saludo a todos los que nos ven en este momento. Bueno, más que nada felicitarles porque es un triunfo ya lograr llegar a la mente, al corazón del consumidor, a la elección ya una vez que uno va a las góndolas a elegir los productos de Palmolive porque de esa vez, por supuesto de ese modo obviamente se da esta situación y esta premiación. ¿Cómo están viviendo este gran premio del Top of Mind 2020 ya desde Colgate y Palmolive de Paraguay S.A.? Muy contentos estamos todos nosotros acá en Colgate, Paraguay por el noveno año consecutivo que somos brindados con este reconocimiento de toda la población y eso nos trae muchísima responsabilidad para seguir brindando los paraguayos, trajiendo innovaciones para mantenernos en la mente de todos. No es fácil, eso no es una tarea fácil, pero eso se logró con mucha competencia de todos que hacen Colgate Paraguay. Claro, no es fácil estar todos los años también viendo cómo hacer para estar un poquitito más cerca de todos los paraguayos y bueno, queremos saber un poquitito parte de los esfuerzos que estuvieron realizando para poder posicionar a las marcas en el puesto número uno ya por sobre las demás. Muy bien. Mira, Colgate está en Paraguay hace 24 años, entonces no es un trabajo que hacemos de poco. Esa es una construcción de muchos años con una gama de productos que llega a las cremas dentales, que son los más conocidos, pero los cepillos, enjuagres, todo lo que cuida de la higiene bucal. Como compañía, nosotros tenemos básicamente, diría, cuatro enfoques y mucha gente no conoce eso. Nos enfocamos en la parte bucal, que es donde la marca es más reconocida. También estamos presentes en la parte de higiene personal, cuidando del cuerpo con las marcas Palmolive, que es nuestro apellido, y Protex también, que es otra marca muy conocida y súper importante ahora por sus propiedades antibacterianas en esta pandemia. Cuidado de los hogares y cuidado de las mascotas. Por ahora no estamos con estas dos categorías acá en Paraguay. Estamos presentes con cuidado oral y cuidado personal. Entonces, como comenté en el principio, el tema de las innovaciones es muchísimo importante estar al tanto y actualizando siempre la línea de productos para toda la población, que a cada año quiera ser más exigente con la calidad y la funcionalidad de todos los productos. Bueno, y justamente en ese sentido estamos queriendo saber, si bien estamos con este tema de la pandemia, pero igual las marcas no paran de producir, no paran de crear, y queremos saber si hay proyectos ya que fueron posteriados en cuanto a, por supuesto, productos especiales que estaban preparándose para ser lanzados este año. Si nos puedes compartir, si hubo un reacendamiento o que sin duda alguna se va a hacer, obviamente, la presentación. Mira, de hecho, no hubo ninguna postergación. Seguimos en marcha con todas las innovaciones planeadas para los próximos años. Meses y años hay sorpresas para cierta y otras para más largo plazo. En verdad, la pandemia vino para acelerar nuestros procesos y ponernos más atentos a la velocidad y traer lo más pronto posible toda la innovación que brinda protección, salud y bienestar a la población. Como estamos más en nuestras casas ahora, todavía más importante tenemos cerca productos que cumplen su misión de bienestar y de salud principalmente. Entonces, en este sentido, sí, estamos muy atentos a acelerar todos los productos a los distintos puntos de venta. La pandemia puso algunas dificultades en el principio con las restricciones de todas las fases que aprovecho para destacar que Paraguay hizo muy bien todo el manejo de la pandemia acá, pero seguimos cuidando de la gente que era responsable para hacer llegar los productos a todos los locales, así como los repositores, esta gente que está en los supermercados y hace la disponibilidad de los productos a los consumidores. Imagínate que ahora tuvimos más cuidado con toda esta gente con protección, con orientación de cómo protegerse, porque estos hacen parte del grupo que necesitaban salir y no podían quedarse en casa como era la orientación para toda la población en su momento. Y te digo que logramos muchísimo suceso con eso. En todo este tiempo, prácticamente no tuvimos casos complejos a tratar acá en Colgate. Entonces, estamos muy contentos con todo eso. Qué bueno saber y de repente, claro, queremos informarnos un poquito más de cuántas personas de la gran familia ya en este sentido Colgate estuvieron haciendo el famoso trabajo en casa y cuánto en porcentaje más o menos estuvieron saliendo a las calles, obviamente para cuidar que todos los productos de Colgate estén en las góndolas para que los consumidores se encuentren, no les falta algo tan importante como lo que es para el cuidado bucal. Mira, desde el principio, 100% del equipo de la oficina que no tienen ninguna responsabilidad en los locales, como te mencioné, con distribución y reposición, se fueron a la casa. Inicialmente, medida preventiva. Nosotros logramos seguir trabajando y seguir funcionando sin ninguna modificación de nuestros hogares. Toda la gente bien capacitada, con sus equipos necesarios, aparatos necesarios para hacer bien su trabajo y seguir sin, diría, sin modificación o sin alteración en nuestra operación. Si hay todo el equipo de reposición y distribución, si estos sí necesitaban seguir haciendo sus funciones por la naturaleza del trabajo. Y esto sí les cubrimos con muchísima protección y cambios de rutina, protocolos y procedimientos para que no les ocurriera ninguna situación más compleja. Entonces, diría que de la oficina, 100% hoy, y siguen así, seguimos así en nuestras casas, en nuestros hogares, haciendo bien el trabajo de manera remota. Así como estamos acá, con muchas reuniones virtuales, con tecnología que nos brinda trabajo compartido, archivos compartidos, sistemas que están habilitados para funcionar de cualquier local. Y seguimos bien así. Nuestra compañía tiene la prioridad, la salud y el bienestar de todos sus funcionarios. Entonces, vamos a seguir así hasta que nos sintamos cómodos de hacer el regreso y muy probablemente, así como hizo el gobierno paraguayo, haremoslo en tazas, en etapas, porque por ahora la gente que necesita salir, ya está a salir desde el principio, como comenté, y los otros siguen haciendo bien su trabajo de sus hogares. Totalmente. Y quiero consultarle con respecto a usted, hijo, el tema de quedarse en los hogares. ¿Cómo usted ve lo que es la permanencia de esta tercera etapa, ya por parte de Asunción, por ejemplo, y central? Mira, es un cuidado que entiendo que todos tienen que tomar. La medida de atender un poco a esta tercera fase me parece bien acertada y mover a las otras zonas a la cuarta fase. Creo que todos estos meses nos acostumbró a o modificó nuestras rutinas a trabajar de manera remota, 100%, o parte de nuestro tiempo, de nuestro tiempo de manera remota. Entonces, no veo... Es verdad, veo bien esta actitud de mover un poco más para adelante y tener más control, más información sobre los casos que están a pasar en estas zonas. Todavía es una enfermedad nueva, es un virus nuevo para todos, y el tiempo, en este sentido, juega a nuestro favor. Cuanto más tiempo quedamos aislados con las medidas de distanciamiento social, protocolos de uso de máscaras, más tiempo damos a la ciencia para que venga con una vacuna o alguna otra solución que nos permita regresar a nuestras rutinas anteriores. Y en ese sentido, quisiéramos saber un poquitito cómo se encuentran los diferentes puntos de venta. O sea, por supuesto, en esta situación que se está dando, si hay algún punto de venta un poquito más complicado que el otro o están dentro de todo gozando de buena salud. Sí, diría que sí, Nadia. De manera general, están muy bien. Son pocos los casos que encontramos rápidamente cuando pasamos los puntos de venta a nuestros clientes. Los casos divulgados ampliamente, los puntos cerraron sus locales, tomaron sus medidas de sanitización y investigación a todo el personal. En este caso, cuando nos toca a alguien que estuvo o estaba en el punto, en el momento o en el periodo que se sospecha que pasó la contaminación en esta gente, todo sigue para investigación y acompañamiento de la enfermedad. Totalmente. Y bueno, hablando un poquitito ya de lo que es la marca o las marcas, queremos saber, si bien hablamos un poquitito de colgate, queremos saber un poquitito más acerca de Palmolive, si hay lanzamientos en puertas ya con respecto al cuidado de la piel, que siempre están pendientes ustedes de poder acompañarnos. Este cuidado de la piel está muy conectado con el lavado de las manos, que es algo tan presente ahora y tan recomendado, más recomendado todavía que antes. Primero te comento que todas las marcas también hicieron su contribución social en Paraguay, tanto Colgate, Palmolive, Protex. Colgate como compañía hizo un gran movimiento en este periodo de donación y soporte a las comunidades más necesitadas y Protex principalmente, así como Palmolive, encargada del cuidado de la piel, de la higiene personal. Además de la donación de los productos, también pasó una gran cantidad de material educacional donde refuerza el correcto lavado de las manos y hicimos instrucciones a comunidades necesitadas. Hicimos todo eso a través de instituciones sin fines de lucro. Te comentaría que dos de ellos, que son nuestros parceros, habitan para la humanidad y enseñan por Paraguay. Hicimos a través de ellos llegar tanto productos cuanto materiales educacionales a toda esta gente acá y también en todo el Paraguay. Eso no se concentró solo acá en Asunción. Lo que nos orgullo muchísimo porque, como te comenté, desde el principio la responsabilidad de estas marcas que están en el top of mind no es solo vender productos a los consumidores, pero hay también una gran responsabilidad social con toda la gente que nos reconoce y nos abre las puertas de sus casas todos los días. Totalmente, muy cierto. Ese compromiso social que ustedes, por sobre todas las cosas, tienen, ser un producto esencial en esta situación y más todavía colaborar con las personas que más necesitan. Y en ese sentido, quisiéramos saber el alcance que tuvieron ya con estas donaciones que estuvieron realizando, por supuesto. Si nos puedes comentar un poquitito, a grandes rasgos, nada más. Sí, sí. Estas donaciones, te comento que llegaron en varios productos a un monto aproximado de 40 mil dólares en productos. Hicimos en dos olas todas las donaciones a través de las instituciones que te comenté y alcanzó, diría, creo que aproximadamente 7 mil personas. En su mayoría, niños, por el enfoque educacional, pero también a sus papás y las comunidades donde viven. Claro, muy importante en esta situación no descuidar esa humanidad, ese sentir de apoyar a otras personas. Como uno siempre dice, todos trabajamos, tenemos nuestra recompensa, pero cuando vemos a una persona que está necesitando, ¿por qué no colaborar con lo que nosotros sabemos hacer bien o con lo que nosotros tenemos? Más todavía en esta situación en la que lavarse las manos es algo más importante y siendo ustedes la meca justamente de los productos para la higiene, hicieron esa labor. Sí, y te comento también que además de las donaciones que hicimos, nosotros tenemos un programa que ya tiene más de 10 años que se llama Sonrisas brillantes, futuros brillantes. Es un programa educacional que se enfoca en los niños entre cuatro y nueve años, justo para darles instrucciones del correcto cepillado de los dientes y de la importancia de esta actividad. Todos los años nosotros hacemos, a través de las escuelas, una gran cobertura de educación oral, que es justo lo que te comenté, y también pasamos a ellos unos kits que componen la charla de educación oral, que son cremas, cepillos, para que utilicen y sigan cuidando bien de sus dientes. Y este año, más difícil con el cierre de las escuelas, ¿cómo se hace eso? Algo que estamos acostumbrados a hacer presencialmente. Entonces, es un desafío más, pero desafío, estamos acá para eso. Y te digo que en conjunto con el Ministerio de la Salud y el Ministerio de la Educación, estamos bien cerca de publicar en los medios una charla, una aula, diría, online para todas estas criaturas de lo que estamos acostumbrados a hacer presencialmente. Estamos en preparación para eso. Creo que un par de días más ya tendremos todo listo para hacer llegar la orientación, la instrucción a todos. Y de esta manera te diría que con un alcance mayor, más amplio que presencialmente. Son los vantajos también de los medios de comunicación que estamos a utilizar ahora. Y el desafío va a seguir cómo enviar físicamente los kits para los niños en cada ciudad de Paraguay. Pero eso también estamos a tratar con el Ministerio de la Salud y de la Educación para proveer esta solución logística también. Totalmente. Esta colaboración, esta ayuda, esta empatía que ustedes tienen ya como empresa, como marca, estaría disponible ya para todo lo que va del año. Perdón, no te escuché. ¿Puedes repetir la pregunta? Con mucho gusto. Este apoyo que ustedes hacen como marca, repartiendo estos kits, haciendo estas charlas, tratando de hacer el acompañamiento, ¿esto va a ir por todo este año 2020? Por todo este año 2020 y por los años seguintes. Es un programa que tenemos y el alcance sería de, te diría, cerca de 200.000 niños que alcanzamos en cada año. Son muchos. No, y de verdad que es algo más que positivo. Es algo maravilloso porque no solamente ustedes se posicionan como marca, sino que a la vez hacen cosas buenas para los demás. Y eso es lo que contribuye y el universo conspira a que ustedes se sigan situando número uno. Y eso ve la gente, ve el apoyo que ustedes brindan. Y aparte, obviamente, los productos que favorecen mucho, ya sea los productos de Colgate o los productos de pan molido, de las demás marcas que justamente colaboran en esta situación. Y queremos saber un poquitito más con respecto a los consumidores. Sabemos que ustedes miden el nivel de consumo. ¿Qué producto utilizan más que otro producto? ¿Y cuál sería el producto estrella, entonces, por parte de Colgate? Obviamente, según lo que ustedes ven que los consumidores buscan. Los productos, mira, los productos de Estrellas, las cremas dentales son, dentro de nuestras categorías, es la principal. Y la más conocida es la Colgate, que popularmente se dice la Roja, que es la MPA, la multiprotección anticarias. Y eso sería, este sería nuestro producto principal. Pero te comento que de pocos años atrás venimos creciendo muchísimo con Total 12 por su fórmula más completa. Y viene a cada año ganando más participación en el mercado. Y diría que en pocos años va a tornarse seguramente el producto estrella a frente de todos los otros. Claro, totalmente. Y para hacer un poquitito como empresa el movimiento para este segundo semestre, ¿cuáles son las proyecciones que están teniendo, obviamente, con respecto a las marcas a las cuales ustedes están representando? ¿Cómo va? ¿Cómo se está desarrollando actualmente? ¿Y cómo ven este 2020 como empresa? Mira, estamos muy optimistas tomando todos los cuidados para manejar un negocio en esta pandemia, pero muy optimistas. Si comparamos Paraguay con los vecinos y con Latinoamérica, vemos que la economía paraguaya es una de las que sufrió menos los efectos, y que son muchísimos y ya nos toca, imagínate, a los otros países. Pero en comparación, Paraguay ha sufrido menos que a los otros países. Entonces, nosotros seguimos optimistas en ese sentido y apoyando a las medidas que el gobierno toma para el fomento, para la movimentación de la economía. Hasta ahora, han tenido muchísimo suceso en las medidas y es lo que escuchamos cuando comparamos, cuando se miran los diarios, periódicos internacionales y se compara Paraguay a los otros. Y creemos que vamos a seguir fuertes hasta el final del año para pasar este 2020, que creo que va a ser uno de los años más distintos de los últimos que tuvimos. Totalmente. Y de verdad que es maravilloso saber y escuchar todas esas cosas. Por supuesto, uno tiene que tratar de centrarse en el hoy y ahora, pero con un positivismo amplio. De verdad, eso es lo que atrae las cosas buenas. Queremos, en estos últimos segundos, compartir con ustedes y que, por favor, como sos el rostro visible ya de esta empresa, colgate que, como bien mencionaste al inicio de esta entrevista, hace 24 años que está presente en nuestro país, que puedas brindar un mensaje a todas las personas, a todos los consumidores que están apostando, obviamente, por los productos que ustedes ofrecen. Un mensaje especial en medio de esta pandemia. Primero, muchísimo obrigado por el reconocimiento de todos ustedes, consumidores paraguayos. Muchísimo orgullosos de estar con mi comunidad, con este reconocimiento. Y el mensaje es de que cuidemos entre todos nosotros. Ahora es la hora más importante de tomar bien las medidas sanitarias, de seguir con todos los protocolos de lavado de manos, de utilización de mascarillas y distanciamiento social. Así, vamos a salir más rápido de esta situación y volver a encontrar personalmente a toda la gente. Ahí está. Excelente mensaje ya por compartir y esto se distribuye rápidamente. Queremos nuevamente felicitar a la empresa, a las marcas líderes en el rubro. Una ocasión más que se sitúan allá en los más altos del podio, Colgate, Palmolive de Paraguay, así que, celebrando este éxito rotundo en el premio Top of Mind Galardonados, ya donde solamente las mejores marcas, las marcas número uno de nuestro país están obviamente compartiendo este espacio. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias, la voz, Nadea. Un gran saludo a toda la audiencia. Ahí está. Estuvo con nosotros en este espacio de galardonados del Top of Mind. Zelo Queiroz, el gerente general, ya, Colgate, Palmolive de Paraguay, S.A., celebrando, obviamente, el triunfo de la posición que ganaron gracias a tu elección. De esta manera nosotros vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta, quédate porque continuamos con más información. Esto es Cinto Díaz TV Pausa y ya volvemos. Esta tierra que dio nacer a héroes y guerreros.